Entonces, imagínese una situación de selva, ¿no? Entonces, vamos a poner que yo soy, apunto aquí, ¿no? Soy su mamá y tú eres un changuito. Entonces, tú quieres comerte estas nueces, ¿está que digo que no lo prepare con un mensaje de chango? Entonces, hay un chango que está dándole las nueces para romper las psicólogas y las comer. Y entonces, ¿qué hace la mamá? Pues deja que el changuito trate, ¿no? Y entonces el changuito trata con tu mano, entonces se machuca la mamá y empieza a llorar. Entonces, la mamá le dice, no, cuando ya agarras el instrumento y le das aquí, entonces ya logra, rompes la nuez, y se la come y se va a llorar. Ay, yo voy a usar un libro para el cheloso. Ay, si esa es la de chango, perdón. Se la uso de confianza. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? La mamá expone su criatura a lo que le llama la atención, comida rica. Después, ¿qué pasa? Lo deja experimentar. Y si fracasa, entonces ella entra como mediante. Y justamente este tipo de bibliotecas son los mediante. Uno toma la clase y no lo entiende. Pero viene aquí y hay otras muchas maneras de entender lo que no ha ocurrido en mi vida. Entonces, logran dar el trinco al conocimiento. Y después, bueno, pues, ya se sienten eso, porque en éxito se sienten bien. Ahora, también algo que tratamos, los divulgadores es que nos tratamos de hacer de aquel que no le hagan. ¿Qué es un acto de creación? Pues, unir cosas que estaban en el medio ambiente y que a nadie se había ocurrido poner juntas a veces. Por ejemplo, hace 200 años y 100 años, la gente iba en el aeropuerto cargando su maleta, ¿verdad? Las ruedas se inventaron hace más de 3.000 años. Pero la ocurrencia de ponerle a las maletas rueditas fue de hace algunas decenas de años. Y ahí estaban las ruedas, y ahí estaban las maletas. Pero a nadie se le había ocurrido poner las juntas. Es decir, un acto de creación es unir cosas de manera diferente. Y para hacerlo hay que pensar en libertad. Y no se requieren grandes recursos. Este cuento, por ejemplo, se llama La agonía de una muda. Esa letra, pues, como se ve claramente, es una seta cansada. Una vez fui a un preescolar y una maestra llevó una cajita así con escarabajos y se los enseñó a los niñitos. Y uno se murió. Entonces lo volteó la maestra, ¿no? Y le dijo a un minuto, a ver, ¿qué es eso? Y el minuto se quedó pensando y dijo, es una escararrida. Entonces, como ves, vea, está en cada uno de nosotros. Es cosa de libertad. Bueno, pensar no es malo. O sea, jóvenes, si vea a su mamá a su casa y ustedes están así. Yo sé que no me vean. Y su mamá se acerca. Está acostada en el piso. Y su mamá se acerca y le dijo, mi vida, ponte a hacer algo. No, defiéndanse, digan, no, estoy pensando. Es muy importante darse un hijo para pensar y descansar. Es que no es malo descansar. Es bueno descansar. Hay que hacer, hay que darse esa libertad. Bueno, con los primates, además se han descubierto mis voces. Por ejemplo, aquello de que las mujeres que trabajamos de noche somos malas, salvo que se estornan hasta su persona. Han hecho experimentos con primates, ¿no? Que le gozan a hacer, usar dinero. Y entonces rápidamente aprenden, ¿no? A darse ámbito. Entonces las hebras que es con la fruta, es como la manzana. En cambio, los machos guardan el dinero y después tendrán favores sexuales. Como ven, los viene de lejos. Bueno, para el público general, yo creo que hay que hablar de lo propio. Lo nuestro es lo que nos hace sentir. Bueno, creo que una gran calidad de los mexicanos es que sabemos hacer felices. ¿Y qué propiedades tiene la felicidad? Pues, en primer lugar, depende de quién los comparence, ¿verdad? Entonces quiero que pases... Entonces voy a suponer que aquí te doy... ¿Cómo te sientes? ¿Felices? ¿Verdad? Vamos a pasar a ese hombre que está ahí de... Él es parte del espíritu. ¿Verdad? Entonces, vamos a suponer que a él le doy este chocolate pinchurriento viejo sin azúcar de dieta. ¿Cómo te sientes respecto de él? ¿Cómo te sientes respecto de él? Así que no hay que estarse comparando con los demás. No hay que estarse comparando con los demás, porque siempre va a haber alguien que no te envidia o sea. O sea, hay que estar junto a tú como que te lees. Otra cosa que produce felicidad cuando ya se ha dicho prestigio, pero las demás cosas son gratis. La familia produce felicidad. Los amigos producen felicidad. El trabajo produce felicidad. ¿Ustedes están contactados de haberlo con su trabajo hoy? Pues ya sí lo veo. Y yo estoy contenta de estar aquí. Y el altruismo también. Con su felicidad. ¿Verdad? Acuérdense de tu día, Martín. ¿Cómo están? Están todos. Así es que México tiene mucho para ser feliz. Algo que estamos perdiendo y que nos está bajando en los índices de felicidad mundiales es la falta de seguridad. No solo seguridad de que nos asalten, sino que no hay seguridad para las mujeres, pensiones, suscientes y suscientes sistemas de salud. Hay que, jóvenes, hay que seguir luchando con nuestros derechos y para que México sea un país justo para todos. Justo para todos. Gracias. Bueno, pues, ¿qué medios hay que usar para hacer divulgación? Pues la tele, ya saben, que ya la taza es terrible. Es una devoradora. Ahorita porque es la ciudad donde viene una mujer más maquillaje y la puta en la postilla. Y luego mañana ellos tienen que volver a empezar. Y luego después otra vez, otra vez, otra vez es terrible la tele. La radio no es más fácil porque, pues, no sé, no, no. Puede estar mucho en el sándwich, el club, el club. Bueno, está desde el teatro. Hay que adaptarse al público. Es igual esto donde compre zapatistas, que en la plaza de todos los niños está lento, ¿verdad? Cada público es diferente. Bueno, yo soy promujer, pero ya nada más te quedan cinco minutos. Hay que aprender a divulgar a todo público. Uno de los más recientes que he hecho divulgación fue darles clase a niños con cáncer, en la psicología, y es lo que querían era aprender a estudiar sus nombres. Hay niños de cuatro o siete años, y lo que me di cuenta es que tiene una vida...